Ok, Estefanía como estábamos comentando en el video pasado ¿recuerdas que en realidad el potencial de acción que estábamos dibujando era en realidad el de respuesta rápida o sea cardiomiositos, fibras de Purkinje que son las de respuesta rápida ¿estás de acuerdo? Ahora, el potencial de acción que se altera en el caso de los antirrímicos de clase 2 es este de acá están haciendo el potencial de acción del sistema de conducción ¿verdad? Entonces, para empezar los antirrímicos de clase 2 son los famosos beta bloqueadores ya en el video pasado de las bases terapéuticas de la fisiofarmacología de esto explicaba cómo funcionaban los beta bloqueadores ¿recuerdas que dijimos que los receptores beta 1 que están en el corazón principalmente funcionaban por una compra de proteína GS que estimulaban la adenilato ciclasa que aumentaban el M específico que aumentaban la proteína quinazada que al final fosforilaban los distintos canales que tenían como efecto acelerar la frecuencia cardíaca principalmente ¿verdad? Entonces, si te das cuenta lo que hacemos es que disminuimos la velocidad de el nodo sinusal y el nodo AB dijimos que los antirrímicos por definición disminuyen la frecuencia cardíaca ¿estás de acuerdo? Entonces, por ejemplo si este tarda más o menos como así en promover la despolarización digamos que este tardaría mucho más es decir haría esto y luego se despolariza lento lento ¿sale? pero principalmente es en esta etapa de sodio lo que altera ¿sale? o sea el calcio también se modifica pero no es tanto o sea así como tenías que saber que por ejemplo los 1A principalmente era la entrada de canal de sodio en la despolarización y poquito la repolarización de potasio ¿te acuerdas? en este caso el efecto más prominente que tenemos es en los inward funny o sea la corriente de entrada de sodio porque estos se activan excepcionalmente con las cantidades de AMP cíclico y además con la fosforilación de hecho son canales que dependen de estas bases nitrogenadas aquí por ejemplo dice que disminuye la pendiente por lo mismo entonces como disminuye la pendiente significa que haría esto o sea en vez de que estuviera recta así pues lo haría como más hacia abajo por eso es que el potencial de acción este tarda más ¿no? ahora todos los beta-bloqueadores por lo general terminan en olol ¿verdad? la terminación olol y tenemos muchos tipos de beta-bloqueadores tenemos el atenolol el acebutolol el esmolol el propanolol el metoprolol ¿verdad? ahora para fines de tu examen Estefanía tienes que saber que están en orden alfabético por lo regular los que van de la A a la M son selectivos de beta-1 es decir son cardioselectivos o sea que deberían tener poca repercusión en pulmón poca repercusión en dilatación vascular pulmonar poca pero bueno por esquematizarte unos cuantos ¿no? y si es de la M en adelante son antagonistas de todos los receptores beta es decir son no selectivos ¿sale? ¿eso tiene sentido? sí bien pues cardioselectivo y no cardioselectivo ahora por ejemplo el propanolol va después de la M ¿estás de acuerdo? sí por consecuente no te debería sorprender que este sea no selectivo de hecho por lo mismo el propanolol tiene muchas aplicaciones clínicas además del corazón por ejemplo lo utilizamos en la terapia de migraña lo utilizamos como vasodilatador en las varias esofágicas ¿sí? en el caso de una cirrosis o hipertensión portal pero tenemos también aquellos fármacos que son cardioselectivos como lo es el acebutolol el esmolol el metoprolol ¿no? solo por mencionarte algunos ejemplos ¿sale? sin embargo esta es la excepción del carbedilol pero este no serviría para antirrítmico ¿no? así es pero además es que el carbedilol de hecho no solamente es beta bloqueador también es alfa bloqueador ajá sí sí ese es un punto importante de hecho por eso no lo consideramos aquí ok porque en realidad a pesar de que funciona muy similar a un beta bloqueador no es un beta bloqueador ok ¿sale? este ahora ¿te acuerdas que dijimos que los clase 2 y clase 4 los utilizamos principalmente en el sistema de? conducción así es entonces le llamamos taquicardia supraventricular Estefanía a toda aquella taquicardia que está generada arriba de los ventrículos o sea en las aurículas o sea en el nodo sinusal ¿Ave ya contaría como ventricular? sí sí vamos a decir que sí pero este por lo mismo no te debes sorprender que la principal la principal aplicación que tenemos es la taquicardia supraventricular ¿sale? ajá ahora Estefanía a mí me interesa mucho que sepas lo siguiente tú tienes que saber de dónde proviene la taquicardia si es ventricular o si es auricular ¿sí? para saber qué tipo de fármaco le vas a dar ¿verdad? sí porque tú le vas a dar dos o cuatro si viene desde las aurículas ¿verdad? o sea si viene el SA por ejemplo ¿no? pero no le vas a dar dos o cuatro si preferencialmente es este de origen ventricular ¿no? ajá pues por ejemplo tú sabes que la taquicardia se define como frecuencia cardíaca arriba de sí que por lo general si es arriba de 150 ya te empieza a manifestar sintomatología pero ahí te va las taquicardias supraventriculares se ven así P QRS T P QRS T P QRS T pero bueno date cuenta que el QRS ¿qué duración tiene? bueno no se alcanzará pero la intención es que el QRS sigue siendo normal o sea tú deberías esperar que en todos estos complejos si es que está generada por las aurículas ¿sí? si es generada por las aurículas el QRS debe estar normal es decir le llamamos de complejo estrecho porque debe de medir menos de .12 es decir menos de tres cuadritos bueno mide entre 12 y tres cuadritos pues pero tiene que ser menos ¿sale? pero por ejemplo hay casos Estefanía en los que se ven así puede verse una P la mayoría de los casos no se alcanza a ver pero se puede ver y normalmente cuando es ventricular se asocia con una T invertida cuando es una tachicardia ventricular así es pero la que hiciste alta sería una P o sea esta de acá es la onda T invertida cuando son ventriculares puede invertirse la onda T ah pero o sea estoy hablando de lo que está antes de la T invertida sería un QRSS que estaría aumentada ah así es o sea esos son los QRS pero date cuenta que parecen como lomas ¿no? ajá y esto es porque cuando son taquicardias de origen ventricular que en realidad están iniciando en el A B ¿sí? o sea en el A B ya pues de hecho preferencialmente quiero que pienses que es ventricular o pira de portín o haz de gis por lo regular el QRS se le llama de este ancho o QRS ancho porque ya mide más de .12 ya cuando el QRS es más de .12 ya la terapia no es con beta bloqueadores ni tampoco con antirésmicos clase 4 que son los antagonistas de canales de calcio como de rapamilio ¿ok? ajá entonces si tienes taquicardia de este de QRS estrecho o de complejo estrecho claro que puedes utilizar acebutolol esmolol y lo utilizas principalmente para profilaxis post infarto bueno esto es algo que te tienes que aprender este pero bueno no deja de ser este el mejor pero ahí te va ¿te acuerdas que dijimos post infarto en el caso de un la liocaína ¿verdad? sí ahora la liocaína era después de un infarto ¿sí? aquí queremos prevenir una una taquicardia supraventricular después del infarto ¿sale? pero la otra también ¿no? o sea más bien querías prevenir arritmias no necesariamente supraventriculares pues aquí sí son supraventriculares ¿y la otra sería para cualquier arritmias? sí algo así pero sí por lo menos te comento ¿no? que los uno preferencialmente son de etiología ventricular los dos son principalmente auricular te digo hay ciertos grados de mezcla sí se puede pero no quiero o sea más bien hay cierto predominio también ¿ok? ahora el esmolol es la mera bomba a mí una vez me tocó verlo pero haz de cuenta que esto se pone intravenoso y embolo y haz de cuenta que bueno no mejor este luego más bien no no lo estaba confundido con la endocina pero bueno es un metalocador es intravenoso y también no te tiene que sorprender que la aplicación clínica más importante son taquicardes supraventriculares agudos y el cafeínismo por ejemplo el cafeínismo más de dos tazas de café tú ya ocuparías a su madre así es porque el doctor es medio genial pero bueno anyways para los que están viendo el video puedes tomar cinco tazas de café y no tienes aumento de riesgo cardiovascular según un consenso europeo así no significa que lo tienen que hacer pero no hay riesgo ok pero si te aumenta algo la tensión arterial ¿no? claro pero no por eso te vas a morir a lo que voy es que puedes tomar ok mira mío ok ¿dudas con los clase 2? no vamos a empezar ahora con los clase 3 ¿te acuerdas que los clase 3 de qué cómo funcionaban según nuestro mini repasito? de potasio bloqueando los de potasio así es y actúan principalmente en el ventrículo o en las aurículas? ventrículo así es en los ventrículos ¿no? o sea que el potencial de acción que van a alterar principalmente es? de los cardiomiositos así es de los cardiomiositos ¿no? o sea que yo debería ver una afección principalmente de este de acá ok pequeña bueno los antiharrítmicos de clase 3 preferencialmente este pues tenemos varios prototipos por mucho el dios de todos los antiharrítmicos se encuentra en esta familia de hecho el mejor fármaco que existe como antiharrítmico sobre todo si tienes alguna patología ventricular es la miodarona y te voy a decir por qué eso es de primera línea en muchos ¿no? así es pero ahí te va es de primera línea Estefanía porque no solamente tiene actividad clase 3 también tiene 2 también tiene 1 y también tiene 4 ¿what? o sea date cuenta que en realidad es como un o sea cualquier arritmia básicamente podrías usar ese si no tuvieras de otra ¿no? de hecho totalmente o sea de hecho inclusive en las taquicardias auriculares ahí ves que si son muy refractarias puedes utilizar este o las supraventriculares pues si son necesarias puedes utilizar la miodarona está ondeado ¿no? entonces también no deja de ser un antiharrítmico significa que aumenta la duración de todo ¿no? entonces incrementa la duración del potencial de acción porque lo hace más lento incrementa el periodo refractario en todos los tejidos cardíacos porque ahí te va funciona prácticamente todo ¿no? pero bueno los clase 3 preferencialmente fueron estudiados porque se encargaban de afectar los canales rectificadores de potasio es decir los de esta etapa de la repolarización ¿no? sin embargo sabemos que en realidad tiene una función global en prácticamente todo ya dijimos que aumenta la duración del potencial de acción hiperrefractario principalmente en las células de Purkinje y los miocitos ventriculares ¿sale? y ahí te va usos todas las arritmias todas las arritmias solo que también por lo mismo tiene efectos adversos ahora este medicamento Estefanía es muy lipofílico es muy lipofílico y significa que es un sistema nervioso ajá bueno además de esto tiene muchos o sea puede depositarte prácticamente puede atravesar cualquier membrana ¿no? y metabolismo hepático también pero por lo mismo porque como tiene muchísimo volumen de distribución se queda almacenado mucho en grasa y date cuenta ¿cuánto es el tiempo de vida media? ok es mucho dos meses y medio o sea claro que también por consecuente deberías esperar debido a su amplio volumen de distribución ¿sí? que tenga muchos efectos en muchos tejidos ¿no? entonces de hecho este es el que probablemente tenga más efectos secundarios de todos de manera crónica ¿no? entonces por ejemplo pero date cuenta que aquí dice algo Estefanía dice yodo ¿qué es? yodo ¿yodo? ¿es un yodo? así es es el yodo está cool porque haz de cuenta que básicamente es como un metal y se puede depositar en cualquier parte de tu cuerpo entre ellos te puede dar una piel azul como si fueras un pitufo ok bueno no es como que es azul pues pero es más bien como cianosis ¿sí? pero no sería cianosis nada más en extremidades ¿no sería general? de hecho sería una cianosis que se ature perfectamente ok puedes tener como es un ion se puede depositar en el pulmón y puede causar fibrosis pulmonar ahora ojo Estefanía es el primer medicamento que te enseño es el único fármaco que has visto hasta ahorita que hemos visto que puede causar fibrosis pulmonar y puede causar un patrón restrictivo es decir que tengas un volumen expiatorio forzado sobre capacidad vital forzada en un segundo de igual o mayor al 80% porque en realidad el volumen atrapado es muy poco se fibrosa se cicatriza todo y pues no hay capacidad de retracción este ahora también se puede depositar en la córnea porque es muy hipofílico ¿sí? también de hecho Estefanía se puede depositar también en el hígado te puede causar ahora date cuenta el único sitio fisiológico donde queremos el yodo es la tiroides entonces también te puede dar esta disfunción de tiroides particularmente hipotiroidismo y como es un ion también pues este también y es un metal pues puede causar también fototoxicidad entonces lo más importante Estefanía o sea tú de hecho yo creo que sin estudiarlo tú ya sabes que tienes que saber que tiene función de todos que incrementa todo que lo utilizamos para todo que su volumen de distribución es alto entonces lo más importante Estefanía que te van a preguntar el día de tu examen son los efectos adversos todos son importantes porque ninguno te hace esto pues ¿sale? ¿El sotalol tampoco? El sotalol no es tan maravilloso como el otro este sí nomás tiene actividad de tres o sea en realidad es como el primo que nadie utiliza pero sí lo utilizamos en algunos tipos de taquicardia ventricular ahorita te voy a enseñar el algoritmo de taquicardia pero bueno principalmente disminuir la corriente de potasio disminuir la clase tres pero no es tan maravilloso como este que bloquea todos los cuatro es como el primero fracasado todos tenemos uno aunque no lo digamos no es cierto pero bueno este interesantemente también tiene acción lo único curioso de este del sotalol es que también termina en lol bueno no es olol solo lol entonces yo por eso me acordaba que también tiene cierto grado de actividad beta bloqueadora entonces además de esto tiene capacidad de disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la capacidad conductiva por esto ¿sale? entonces también los utilizamos en algunos tipos de arritmias muy letales pero ojo son ventriculares esta manía pero bueno esto no te sorprende ya dijimos los clase tres preferencialmente son ventriculares ¿sale? sí y efecto secundario como todos torsada de puntos acuérdate antiarrítmicos antibióticos como el macrolio antipsicóticos antidepresivos tricíclicos y antieméticos ¿sale? ¿dudas hasta aquí? no excelente y aquí ya nos pusimos lo de la lo de el tratamiento de torsada de puntos que ya lo comentamos poquito previamente ¿no? el tratamiento de la torsada de puntos o la taquiquera ventricular polimórfica es primero corregir la hipocalemia en caso de que tenga hipocalemia ¿esto por qué? porque por lo regular si tiene un paciente hipomagnesemia comúnmente tiene hipocalemia también ¿sale? entonces así como ¿te acuerdas que en fisiología te enseñé que el potasio y los hidrogeniones van de la mano? pues también tienes que saber que el potasio y el magnesio por lo regular también van de la mano entonces tienes que corregir la hipomagnesemia principalmente porque es el tratamiento no es el sulfato de magnesio ¿sale? sulfato de magnesio es el tratamiento de primera línea que tenemos que hacer y se tiene que corregir al mismo tiempo la hipocalemia así es ambas este en caso de que tengan no siempre van a tener pero se trata de corregir y también quitar cualquier fármaco que pueda prolongar el cute y tú ya sabes cuáles son A, B, C, D recuérdame cuáles son antiharrítmicos antibióticos que eran los macrólidos macrólidos anticonvulsivos no antipsicóticos como teoridazina antiderreicos que eran metronidazol antidepresivos antidepresivos tricíclicos y la otra cual era antiheméticos pero principalmente los de dopamina perdón que son los de metoclopamina ok ahora la correlación clínica que tenemos aquí importante es que lo podemos utilizar en el síndrome del cute largo esto es hereditario es por ejemplo lo que pasa es que se mutan algunos canales por ahí de potasio entonces claro que obviamente hay una alteración y prolongación del cute y por prolongar el cute claro que puede causar también torsada pero bueno la única diferencia es que el síndrome del cute es una mutación del canal de potasio que no le permite meter perdón sacar potasio de manera propia y por consecuente está más activo de lo que debería ¿sale? ¿dudas con los tipo 3? no amiodarona y sotalol la madre de todos amiodarona sotalol termina en lol como los beta bloqueadores por eso también tiene cierta actividad beta bloqueador ¿o hay? sí let's get it no está tan difícil ¿no? no y ahorita vamos a ver el esquemita que te puso el doctor para que se esté bien papita ok bien ¿te acuerdas? ahora el último tipo de antiharrítmico que de las clases además de los extras son los que no están clasificados es el tipo el clase 4 dijimos el 2 y 4 principalmente ¿cuál potencial de acción afectan? el de los de conducción mía mía entonces date cuenta que los antiharrítmicos clase 4 el más importante de todos es el verapamilo ¿por qué te digo verapamilo y no el teacén? no sé ahí te va es que haz de cuenta que hay antagonistas de canales de calcio de hecho los utilizamos también como antihipertensivos ¿sale? de hecho yo creo que ya los escuchaste el nifedipino nimodipino ¿verdad? ¿te suenan? ajá sí bueno el nifedipino nimodipino también son antagonistas de canales de calcio Estefanía pero antagonizan canales de calcio en vasos sanguíneos ok entonces de hecho la continuación de esto sería verapamilo diltiazem y por acá estaría los dipinos que también le llaman las didropiridinas ajá haz de cuenta que las dipinas principalmente antagonizan canales de calcio en vasos sanguíneos el verapamilo antagoniza canales de calcio en corazón y el diltiazem antagoniza canales de calcio en corazón pero también en vasos sanguíneos o sea que tú deberías esperar efectos vasculares en el diltiazem ¿sale? ahora el efecto principal que tiene en este medicamento el más importante de todos como te comento es el verapamilo pero tú no te tiene que sorprender que por el hecho de que estamos afectando principalmente el sistema de conducción la aplicación clínica más importante van a ser en taquicardias supraventriculares nuevamente ¿no? por eso aquí dice el uso taquicardias supraventricular este estos tipos de medicamentos bloquean la entrada de canales de calcio de tipo lento es decir postergan esta fase ¿no? de la despolarización es decir que si yo le agrego el antirrítmico clase 4 sería así no afecta 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 el efecto es que disminuimos la actividad o lo hacemos más lento el nodo sin auricular el AB y disminuimos la duración de la fase 0 y 4 perdón la velocidad ¿no? entonces por lo mismo se posterga ¿sale? entonces ¿estás de acuerdo que los canales de calcio de hecho esto es de fisiología Estefanía acuérdame ¿cuáles son los canales de calcio o bueno ¿cuáles son los músculos que necesitan calcio extracelular para contraerse? ¿liso? ¿liso y cardíaco ¿verdad? muy bien mientras que el esquelético eran intracelulares ¿te acuerdas? ajá entonces tampoco te tiene que sorprender que o sea ya dijimos ¿no? la aplicación clínica más importante que tenemos aquí es la taquigrazo supraventricular los efectos secundarios constipación claro el intestino no deja de ser un músculo liso obviamente date cuenta aquí dice dizziness ¿ya te diste cuenta? dice dizziness por mareo flushing porque tienes eritema rojo e hipotensión ¿a qué te suena? ¿a qué te suena? ¿a qué te suena? ¿por qué? o sea dime ¿qué situación fisiopatológica o bueno fisiopatológica te haría que te marearas que estuvieras rojita y que tuvieras hipotensión? ¿vaso qué? ¿vaso congestión? dilatación vaso dilatación ok entonces estos cuatro estos de acá son particularmente ciertos para el diltiacén esto pasa en menor grado con el verapamilo de nuevo porque afecta vaso sanguíneo es decir músculo liso ¿sale? entonces eso más bien pasaría en verapamilo y el diltiacén no ¿no? no más bien o sea como estos son el verapamilo es más específico del corazón deberías esperar que tuviera menos efectos secundarios ok ¿sí? por eso te digo esto este y también por consecuente claro no dejas de no dejas de de bloquear la conducción del nodo sinusalén entonces claro que también puede causarte bloqueo auriculoventricular acuérdame recuérdame cómo se define el bloqueo auriculoventricular no sé sí sabes sí sabes no me acuerdo bloqueo de primer grado sí sabes ah no sé bloqueo de primer grado no no es que nada más o sea la frecuencia cardíaca era el intervalo PR ay no sé no lo siento qué lista ¿por qué más es esto? corté esta parte del video este acuérdate que el intervalo PR era se definía como desde el inicio de la onda P hasta el final del QRS perdón hasta el inicio del QRS disculpa y medía un cuadro grande o menos de 5 cuadritos un bloqueo auriculoventricular para empezar de primer grado se define como un intervalo PR mayor de 0.20 segundos o más de un cuadro grande ah bueno ok yo lo recordaré de hecho esa pregunta venía en el tercer parcial pero no me lo sabía la Estefanía de tercero lo hubiera sabido solo quiero que sepa ay claro que no tampoco lo hubiera sabido yo recuerdo que sí de hecho tengo videos que muestran que sí ok ya lo voy a recordar ok el intervalo PR tiene que medir más de .2 desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS ¿sale? ahora ¿qué interacciones puede tener? claro cualquiera que afecte o sea este tipo de de ondas ¿no? o sea este tipo de potenciades eléctricos beta bloqueadores ¿no? digoxina ¿verdad? que también tiene actividad parasimpática de hecho si tuviste el video de farmacología de falla cardíaca dijimos que también tiene cierto grado de inhibición parasimpática digo activación parasimpática sorry y también el verapamilo puede desplazar puede desplazar la digoxina de su sitio ok y esto pues puede aumentar a veces su toxicidad entonces hasta ahí todo claro ¿no? nada que no sepas ¿no? ¿all good? pero date cuenta lo que dice acá la correlación clínica date cuenta que la fibrilación auricular es la arritmia más común en Estados Unidos de hecho pues de hecho creo si no me recuerdo es la arritmia más común overall ¿sale? sí según en México o sea yo viste un chorro entonces vamos a decir que también en México este entonces la principal la principal tarea en estos casos primero es controlar el el control con date cuenta todo lo que podemos utilizar Estefanía beta bloqueadores claro porque actúan las aurículas antagonistas de canales de calcio claro porque actúan en las aurículas y en el nuevo deseano o digoxina ahora la digoxina es particularmente cierto en caso de que el paciente tenga falla cardíaca esto es o sea el beta bloqueador y los antagonistas de canales de calcio los puedes utilizar si el paciente no tiene o sea si no tiene falla cardíaca puedes utilizarlos y si tiene falla cardíaca la mejor opción es la digoxina ¿sale? o sea se tiene que elegir uno de esos sí pero date cuenta que también otra terapia que yo creo que te pueden preguntar es que tienes que en la fibrillación auricular darles anticoagulantes porque por el flujo turbulento pues se puede activar la cascada y te puede causar ¿qué? trombombosis o no saprofone trombolecina ok o sea sería trombomolea pulmonar si viniera de las venas hacia el pulmón o sea el corazón derecho pero si ya está en el corazón izquierdo ¿hacia dónde iría? pues puede ir a cualquier parte ¿no? stroke ah ok entonces son de las causas más comunes de un evento vascular cerebral isquémico es decir de una de un infarto pues o sea porque por un embolismo que provino en realidad de la de las aurículas ¿sale? bien pequeña ¿dúas? no ok grabar y para finalizar pequeña los antirrítmicos vamos a ver ahora la aplicación clínica de los que no están clasificados ¿sale? entonces el más importante de esta familia es el potasio por mucho ¿sale? estoy borrando esto para que no estorbe ok ok este recuérdame ¿qué es la denocina? no sé te puedes pedir ¿qué es el ATP? ¿qué es el ATP? ¿qué? ¿qué es el ATP? ah pues sí esa denocina dime la definición de ATP esa tri ¿qué? hay denocil trifosfato ah pues sí ¿sí no? no dudes este pero bueno ¿ah pues sí ¿qué? cuando ya tenemos mucho ATP Estefanía y lo utilizamos porque el corazón está vivo y está contrayéndose diario se utiliza la energía se rompen los enlaces de fosfato y al final de cuentas adivina qué queda la adenosina la adenosina es como un producto de degradación del ATP ¿sale? interesantemente en el corazón tenemos receptores que son particularmente estimulados por adenosina vamos a decir que la adenosina es este triangulito ¿sale? ¿adivina qué está acoplado? a una proteína G inhibitoria o sea que el efecto normalmente es inhibir frecuencia cardíaca e inhibir inotropismo contractilidad y dromotropismo perdón ¿sale esto tiene sentido? por ejemplo ¿qué pasaría Estefanía si tú bloqueas esta actividad de la adenosina? ¿qué le pasaría a esto? pues aumenta aumenta ¿adivina quién hace eso? el café ok esto no tiene relevancia ¿no? pero bueno a mí me gusta voy a pasar el loto entonces haz de cuenta que nosotros damos adenosina Estefanía tenemos como fármaco adenosina que haz de cuenta que el objetivo principal que tiene es que activa receptores de adenosina y estimula las proteínas G inhibitorias esto inhibe inhibe ahora la principal aplicación que tiene la principal aplicación que tiene también es sobre las taquicardias supraventriculares ¿ok? de hecho si te das cuenta Estefanía todo lo que tiene que ver con proteínas G principalmente afecta al nodo sinusal y al AB ¿no? entonces tampoco es sorpresa que uno de los blancos terapéuticos de esto la aplicación clínica más importante es taquicardias ventricular supraventriculares paroxísticas ¿sale? así como cualquier otra arritmia que viene del nodo AB ¿sale? ok pero date cuenta es el fármaco de elección cuando es paroxístico ¿qué es paroxístico Estefanía? pues que pues como que a veces viene luego se va y regresa así es y te voy a decir en quien pasa mucho esto en pacientes jóvenes de hecho yo tenía una amiga del internado que tenía también taquicardia supraventricular que de repente en una guardia estábamos dormidos como a las 2 de la madrugada no había pacientes bien raro y de repente empezó como con taquicardia de 160 170 y el fármaco de elección en ese caso fue y era igual el QRS era al menos de .12 como de librito y le pusieron un bolito de adenosina interesantemente ahora esto está bien loco está súper loco y a mí me tocó verlo una vez en mi vida me hubiera encantado grabarlo pero lamentablemente no lo grabé haz de cuenta que este medicamento la adenosina se administra en bolo es en bolo y pasa así de que súper rápido de hecho se metaboliza en el vaso sanguíneo es el único medicamento que por ejemplo ¿te acuerdas el tiempo de vida media de la amiodarona? 80 y algo días 80 días ve el tiempo de vida media de este fármaco please que es muy volátil 10 segundos no manches o sea eso no es nada significa que tiene que llegar rapidísimo al corazón porque si no no llego entonces haz de cuenta que este medicamento por lo mismo se administra intravenoso y en bolo haz de cuenta que primero pasas el bolo de medicamento o sea como todo lleno y luego le pasas la solución fisiológica para que llegue rápido de la vena del corazón para que tenga la actividad rápido de hecho está bien loco porque tiene la técnica tú 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 pero date cuenta que es que inhibidor ¿verdad? sí está bien loco te lo prometo que haz de cuenta de repente por 3 o 4 segundos está así mira imagínate y luego le pasa el bolo y de repente se para el corazón se para como por 3 segundos imagínate la señora me dijo me siento calientito ves que no está latiendo no manches es horrible son los 3 segundos más largos de toda tu vida ya luego es maravilloso te lo prometo que yo nunca en mi vida pensé que iba a ver algo así me tocó hablar en urgencias mi maestro de urgencias es el doctor Josabel Delgado es maravilloso si lo estás viendo gracias por ti en fin anyways este efectos secundarios claro los receptores de la nocina también están en vaso sanguíneo entonces puede causar cierto grado de flushing o sea puede vasodilatar pero también puede causar disnea pues claro se te para el corazón por 3 segundos claro que te puede dar disnea pero también te puede dar sedación y bueno la sedación no está tan loca porque ponte a pensar el café te despierta tiene sentido que un agonista o sea algo que suponga café es la denocina pues te duerme no te cede ¿no? y de hecho si te das cuenta dice la denocina es antagonizada por las metilsantinas como la cafeína así como la teofilina la teofilina tiene aplicación más que nada en el asma es un inhibidor de fosfodesterasa si no mal recuerdo que es el que degrada esto ¿sale? o sea no da tepe adenosina pero si de ampecífico adenosina ahora el último antirrítmico que nos falta además de la adenosina es el sulfato de magnesio la única aplicación clínica que tiene es la torsada o la tequera ventricular polimórfica polimórfica porque tiene muchas formas chiquita y grande chiquita y grande y los fármacos que causan torsadas tú ya te lo sabes ¿no? ya te lo sabes ya sabes que los antagonistas de canales de potasio cualquier antirrítmico clase 1 A y 3 ya sabes que los antipsicóticos principalmente ¿cuál? teoridacina teoridacina ahí está teoridacina muy bien y los los tricíclicos ¿no? ajá pero de hecho tú sabes que aquí le faltan dos le faltan los antibióticos y los anti heméticos bien bien chos ¿dudas? no excelente y finalmente Estefanía la hipercalemia y la hipocalemia son arritmogénicas la hipercalemia bueno y ya ¿sale? ok ¿dudas? ¿cuál era el nivel normal de potasio? de 4 miliequivalentes más o menos no desde 3.5 hasta 5 miliequivalentes ¿3.5 ¿de cuánto? ahí voy desde 3.5 hasta 5 miliequivalentes sobre el litro yo para fines de explicativo siempre digo que se aprendan en el 4 ¿no? por la regla de los 4 que te enseñé en fisiología cuando eras un bebé intracelular era 104 ¿verdad? 140 140 ok ok gracias gracias